Más de 50.000 asistentes llegaron al cierre del carnaval de Talcahuano. 249 años cumplió la comuna Puerto y para celebrarlo realizó la clásica presentación de las murgas. Este año fueron 10 las que participaron en todas las jornadas de celebración chorera y fueron sin duda el plato fuerte. Denotado la concurrencia siempre en las calles del carnaval, la gente se pliega al paso de las murgas, al paso de las comparsas. Esperamos ahora en el cierre, acá en Calle Blanco también lo mismo, una gran asistencia con el desfile de los carros alegóricos ahora sí, que hacen su presentación pública, la elección de las reinas, creo que ha sido en suma un gran carnaval que mantiene vivas las tradiciones del puerto. Toda una ciudad paralizada para que la principal avenida chorera fuese el camino de las murgas que recrearon desde la era de hielo hasta la dinastía asiática, las mismas que maravillaron a los asistentes con sus colores y ropa, además de su contagioso compás, que se sumaron a los seis carros alegóricos. Sí, 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 sobre todo porque ha sido forma ordenada, bien planificada, cada uno se ha hecho responsable de su equipo. Así que me fascina eso porque ya yo tengo más de 60 años y me gusta mucho el carnaval. El cierre de las celebraciones estuvo a cargo del grupo tropical nacional Noche de Brujas, quienes tocaron lo mejor de su repertorio, dando así por finalizado un nuevo cumpleaños del puerto de Tacahuano.